¡Qué pasión! En anteriores ocasiones hemos hablado de las peculiares amistades de Homero Simpson, dígase Flanders, Moe, Apu y así la cosa. Sin embargo, no siempre se habla de su curiosa amistad con el jefe Gorgory, cosa que se entiende porque Homero a menudo está del lado equivocado de la ley. Aún así, se ha visto que se tienen cierta estima, al grado de apoyarse mutuamente en sus diversas aventuras, por lo que era solo cuestión de tiempo de que tuviéramos un episodio enfocado en su amistad, la cual resultó ser muy tóxica, dando también una de las participaciones más particulares del jefe de policía. Así que pónganse cómodos, busquen su comida parmesana, porque sin más relleno cremosito, te haré recordar la amistad tóxica del jefe Gorgory y Homero Simpson. Todo comienza con Bart y Lisa yendo a la fiesta de Dylan, un niño o niña que en realidad no importa, pues nunca aparece, pero sirve para esta historia de relleno que tampoco importa mucho. Qué chidos mis resúmenes, ¿verdad? Total, Bart se encuentra con unos niños que le enseñan sobre las bolas de batalla, que si vieron Bakugan cuando eran niños, ya sabrán de qué trata. Unas bolitas que hacen que Pokémon se parezca a Digimon, ¡wow! Mientras tanto, Homero va al banco con una manzana caramelada. Lo malo es que no se permite comida, por lo que se la guarda en el bolsillo y es confundido con un arma. Para colmo, el Calamelo no lo deja hablar y es confundido con un ladrón. Termina arrestado por alterar el orden y como la cárcel no es una opción, tendrá que hacer servicio comunitario, una verdadera tortura. Rápidamente pasamos al trabajo escravista que el sistema judicial te obliga a hacer, el cual será vigilado por el jefe Gorgory, quien anda tristón porque su esposa no quiere pasar el tiempo con él. Cuando es momento de repartir tareas, el policía queda fascinado con el almuerzo de Homero. Un montón de sándwiches con parmesano hechos por su esposa. Al ver su cara de perrito, el Simpson le regala uno y como agradecimiento, el policía pone a trabajar a todos menos a él. Durante ese tiempo empiezan a platicar y van formando una pequeña amistad, puesto que estos dos tienen mucho en común, son flojos y tragones. Al terminar el día, el jefe quedó encantado con Homero, se pone nervioso y le propone tomar una cerveza juntos. Ahora Homero es amigo del policía, desayunan juntos y sin querer queriendo, empieza a utilizar los beneficios para evadir la ley. Tanto que se da el lujo de limpiar su expediente, aunque solo termina dándole un mal día al pobre de Moe. Por cierto, si te preguntabas qué pasó con Bart, pues después de obsesionarse con las bolas de batalla, Skinner de Metiche cree que se trata de drogas, y como es el director, debe evitar que los niños la consuman. No busca pruebas ni se molesta en investigar, pero le advierte a Marsh que su hijo es un adicto 100% confirmado, lo que la obsesiona al grado de destrozar el cuarto de Bart en busca de evidencia, dándose cuenta que se creyó las acusaciones sin fundamento de un metiche, y su hijo solo está obsesionado con unos juguetes, los cuales tira al inodoro al ver que a su mamá también le gustan. Y con eso terminamos esta historia, que como les dije, no importa mucho. Volviendo con la pareja, Gorgory revela que no tiene muchos amigos, nadie quiere a los policías, por lo que realmente estima Homero, al grado de que lo lleva a su lugar favorito de todo Springfield, algo así como una colina donde puede verse el atardecer. En eso, los otros policías necesitan a su jefe, la mafia está decastrosa y necesitan refuerzos. Pese a ello, cuando llega el jefe ya se acabó todo el tiroteo, la mafia estaba acabada, pero hace una última jugada, amenazando de muerte a Homero. El policía no duda en salvar la vida de su mejor amigo, ganándose tremendo disparo en el estómago. Pero no os preocupéis, que para eso son los chalecos antibala. Lo malo es que Gorgory no se lo puso, y debo admitir que este chiste me encanta, y a día de hoy lo recuerdo cada cuando. De hecho, lo menciono tanto, que hasta mi mamá entiende cuando hago referencia a esa escena. Gorgory fue herido y cae en coma, solo necesita un tiempo de paz para recuperarse. Y como salvó su vida, Homero se compromete a cuidarlo hasta que despierte. Tras un pequeño montaje medio bonito medio meh, el policía despierta y lo primero que ve es a su gran amigo, quien fue el único que se quedó a esperarlo. Bueno, también Lou, pero eso a nadie le importa. Como el gordo ya se despertó, Homero desea ir con su familia, a quienes no ha visto desde que el policía entró al hospital. Y el jefe se pone en modo tóxico, porque no quiere que Homero lo abandone. Anda de dramático queriendo dar lástima, y lo manipula con la idea de que le salvó la vida y se la debe para siempre. De ahí, a Homero le empieza a fastidiar esta amistad con el policía, tanto que prefiere mentirle para escapar de él. En un día tranquilo en la taberna, Gorgory aparece bien molesto porque su amigo lo está evitando. A sus ojos, es un ingrato mal agradecido que no valora todo lo que hizo por él. Trata de arrestar a Homero, pero como ser un mal amigo no es un delito, solo hace un berrinche. Días después, Homero cae en cuenta que extraña mucho al policía. Para colmo, este desapareció, no ha ido al trabajo y tiene preocupados a sus compañeros. Por suerte, Homero sabe dónde está. Hace días, lo llevó a su lugar favorito, donde Gorgory está decepcionado de la vida mientras mira el atardecer. Homero aparece tratando de hacer las paces, pero son interrumpidos por la mafia, que están en un clásico crimen de piratería, que como es delito, el policía trata de detenerlos, cosa que no sale muy bien que digamos. La pareja de amigos es secuestrada, y en camino a dormir con los peces, Gorgory se siente terrible por todo lo que pasó. Solo quería un amigo y terminó provocando su muerte. Sin embargo, Homero no está enojado. De hecho, está contento de estar con su amigo, y está confiado en que lo salvará. Al fin y al cabo, Gorgory es un super policía. Estas palabras lo inspiran, y el jefe ha encontrado la clave para escapar. Convenientemente, el carro de los mafiosos es de esos que tienen el reproductor de música en la cajuela. Y con tan solo cambiar los discos, provoca una distracción que sirve para derrotar a los mafiosos. Con los amigos fuera de todo peligro, parece que su amistad es más fuerte que nunca. Y para terminar, los vemos hacerle una broma bien descarada al pobre de Flanders. Acompañada de unos bonitos fotogramas de Homero y Gorgory pasando el tiempo juntos. Ok, hora de criticar. Aunque no soy fan del jefe Gorgory, incluso es de los personajes que peor me caen de toda la serie. Por alguna razón, este es uno de los episodios que tolero bastante bien. Ciertamente, es bastante malillo, pues tiene un aire medio romanticón y empalagoso que puede resultar un poco tedioso. Sumado a que no hay muchos chistes y la historia secundaria está bien equis, el recomendarlo es un poco difícil. Claro que puedo hacerlo, sobre todo si te gusta el jefe de policía, puesto que es de esas veces en las que puede lucirse y mostrar que no es tan estúpido como se suele creer. Eso sí, también es una ocasión donde muestra lo hartante que puede llegar a ser. De cierta forma, ya se tenía el antecedente. En sus orígenes, era un policía corrientón, pero conforme fue agarrando personalidad, se volvió un cretino corrupto. En parte, eso es lo que lo hace divertido, siendo una crítica a la incompetencia policíaca supuestamente común en Estados Unidos. De ahí sus momentos cómicos se caracterizaban por cómo abusaba de su poder, y con la flanderización se convirtió en un gordo divertido que en el peor de los casos podía ser muy irritante. Y pienso que esta es una de esas. Ya sabemos que Homero puede ser muy hostigoso si se lo propone, pero aquí optaron por darle ese papel al policía, que si bien no dura mucho, su interacción con Homero es más propia de un novio celoso que de un amigo, manipulándolo emocionalmente con el hecho de que le salvó la vida, y no dejando que pase el tiempo con sus otros amigos. O peor, evitando que vaya con su familia. Dentro de lo que cabe, Homero se portó bien. Claramente, abuso un poco de su amistad con el policía para obtener beneficios. Sin embargo, no llegó a extremos cuestionables. Es más, creo que todos haríamos lo mismo de tener la oportunidad. En cambio, el jefe de policía actuó de forma un poco desagradable. Es claro que no tiene muchos amigos, y su esposa no pasa el tiempo con él. Parece necesitado de atención, y malamente busca llenar ese vacío con Homero. Lo malo es que el Simpson tiene vida propia, y aunque lo tolera bastante bien en un inicio, cuando el jefe se pone de hostigoso, empieza a sentirse asfixiado, al punto de ya no querer nada con él. Realmente, me gusta lo que tratan de contar. Comúnmente, los problemas de Homero y sus amigos son muy extravagantes. Desde que le roban dinero de la lotería, o le quieren bajar a la esposa. Por lo tanto, este episodio busca algo más sencillo, y en parte está bien hecho, pero el tiempo que le dieron fue muy poco. Creo que se esforzaron demasiado en mostrarlos como buenos amigos, con más de la mitad del episodio dedicado a los momentos felices, y solo 3 o 4 minutos a los problemas. De hecho, es de esos episodios donde no pasa absolutamente nada. Podrías ponerlo, ir a comer, al gimnasio, o fumarte alguna hierba rara, y para cuando vuelvas, seguirá en las mismas. Retrasaron tanto la pelea entre estos dos, que para cuando llega, no hay tiempo de desarrollarla. Provocando que se reconcilien, porque el guión así lo requiere. Y aunque vemos a Gorgory destacándose como policía, la forma me parece increíblemente tonta. No sé si esos carros con el reproductor en la cajuela realmente existen, pero vaya que tontería. Se imaginan ir bien a gusto por la carretera queriendo escuchar el disco de Miley Cyrus, pero alguien lo cambió por el de Shakira. Vaya lata a bajarse del carro solo a cambiar el disco. En general, es un episodio ligeramente decente, que no vale la pena ver. Creo que se le recuerda un poco mejor de lo que en realidad es. Incluso yo tenía la idea de que Gorgory era más molesto, y que era una historia empalagosa pero divertida. Y terminó teniendo mucho para empalagarme, y muy poco para divertirme. La historia secundaria tiene una idea interesante, pero no aporta mucho. Solo otra prueba de que Marsh es una crédula. Sé que el título que puse es un poco engañoso, porque no se ve que Gorgory y Homero hubiesen tenido más problemas que una simple discusión. Aún así, veo interesante como la actitud del policía no fue muy saludable, y con un poco más de tiempo, todo hubiese ido peor para Homero. Pues el policía ya lo ha perjudicado cuando le tiene rencor. Dígase en Yo amo a Lisa, o todas esas veces donde lo traiciona o arresta por mero placer, y faltaba poco para tomar ese camino. Solo recuerden que casi lo arresta, porque lo evitó un par de horas. Y bueno, siendo justos con el policía, Homero no aguanta nada. O sea, le salvó la vida, y su forma de agradecerlo es evitándolo. Sí, Gorgory se pasó, pero pareciera que a Homero solo le gustan las amistades donde no exige nada de él. El final, con todo y lo apresurado que está, funciona para que parezcan más unidos, pese a que tampoco es que se separaran mucho. En sí, no sabría decir si esta amistad es realmente entrañable. Se esfuerza mucho en ser bonita, y en parte reconozco que parece más agradable que la relación que tiene Homero con Karoleni. Pero entre que se pelearon de la nada, y se contentaron de la nada, y más que amigos parecen pareja, prefiero ver a Homero emborrachándose con sus amigotes, a tenerlo hablando de ñuñadas bien aburridas. Como dije, no es un episodio muy destacable, pero he visto que muchos me han pedido que le dedique su video. No diría que es lo mejor que puedes encontrar del policía, y queda muy por debajo de otros donde Homero convive con sus amigos, pero si quieres verlo, hazlo. En todo caso, su mayor problema es que lo olvidarás muy rápido. Y con eso dicho, aquí termino yo. Déjame tu like si crees que me lo merezco, y comenta qué te pareció el episodio. Suscríbete para que Homero siga bailando, dime Perinox, y mejorate papito gordo.